¿Cómo se puede controlar el agua potable que distribuimos? Controlar el agua potable que distribuimos, esos controles se hacen en un laboratorio que está preparado para tal fin y está habilitado para realizar ese tipo de muestras. Las muestras se toman periódicamente en distintos momentos del mes y en distintos lugares del pueblo, directamente de la red de distribución y se envían luego al laboratorio. Ese retiro de muestras se hace de acuerdo a un protocolo. Bueno, ¿este resultado dónde se presenta y qué dice el informe? Estos controles que se hacen se presenten en la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia. Le queremos decir a la gente que el control que hace la cooperativa por lógica se hace desde, o la toma de las muestras se hace desde las redes propias, no del domicilio de un usuario. No es que vamos a buscar un usuario que está utilizando el agua y sacar agua de una canilla interna de un usuario. Lo que hacemos, la extracción de las muestras, es del sistema colector o de distribución. Esto lo digo porque por ahí la calidad del agua que se consume a veces puede variar, depende la higienización de los recipientes o las reservas domiciliarias. Por eso insistimos, primero que es obligatorio tener un tanque de reserva en la casa, o sea, el tanque de agua, que sabemos que hay casas que no lo tienen, y que ese tanque esté en condiciones, porque eso hace variar la calidad del agua, el agua que se consume, el agua que se utiliza dentro de la propiedad. Entonces, recomendamos e insistimos en que la calidad del agua, nosotros la podemos asegurar, pero también necesitamos que la gente sea consciente y que periódicamente haga la limpieza del tanque de reserva que tiene la casa.